Si tu supieras en el momento que yo te vi, te conocí Tiene tus ojos, dos generadas, llena de amor y de por qué o sí Si tu supieras en el momento que yo te vi, te conocí Tiene tus ojos, dos generadas, llena de amor y de por qué o sí Rubia su cabellera, me cae como un rosal Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar Rubia su cabellera, me cae como un rosal Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar Con sabrosura, Oscar Pinzón Yo me enamoro de las mujeres con labios rojos como un clavel Tenerlas siempre entre mis brazos y así besarlas con gran placer Rubia su cabellera, me cae como un rosal Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar Rubia su cabellera, me cae como un rosal Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar Si tú supieras en el momento en que yo te vi, te conocí Llen en tus ojos dos generadas, llena de amor, es porque osí Si tú supieras en el momento en que yo te vi, te conocí Llen en tus ojos dos generadas, llena de amor, es porque osí Rubia su cabellera, me cae como un rosa Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar Rubia su cabellera, me cae como un rosa Tu lindo cuerpecito que yo quiero acariciar